Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raven Tobal Y como pueden ver amigos, estamos en su serie de jugando con los Pokémon que están en Paldea Y en esta ocasión vamos a seguir con las evoluciones de Eevee, ¿vale? Porque son un huevo y apenas vamos con Esfeon, ¿vale? Pues en fin amigos, vamos a llevar a Esfeon y vaya que es feo, ¿sabes? Bueno, en ese color más que nada Vamos a llevarlo con Muro Mágico y esta habilidad me gusta mucho Porque no nos pueden mofar, no nos pueden meter un Dastrueno, no nos pueden joder Bueno, o sea, nos pueden paralizar y de otras cosas, ¿sabes? No nos pueden meter Bostezor, realmente nos va a ayudar muy, muy bien esta habilidad Vamos a llevarlo con los restos Vamos a llevarlo Teratipo Hada más que nada para pegar más fuerte con el Beso Drenaje, ¿vale? Yendo a los movimientos lo vamos a llevar con el susodicho Beso Drenaje Con el Paz Mental para subirnos Defensa Especial y Ataque Especial Y ya saben amigos, como no, no sería yo Si no aprovechar un Poder Reserva en un Pokémon que pueda usarlo, ¿vale? Y por último vamos a llevarlo con el... Ay, no sé cómo se llama, güey Pero bueno, te curas con... bueno, te curas, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama, Sol Mañana... Sol Matinal, si no estoy mal, voy a decir Sol Mañanero What the fuck, güey? Bueno, en fin amigos, repartición de... pues bastante clásica 252 en ataque especial, 252 en velocidad, naturaleza que le sube la velocidad y le baja el ataque físico Últimos cuatro puntitos en la defensa especial y por cierto amigos, especial mención para uno de los miembros del canal que me pidió Que barrera con este Pokémon Me lo había puesto como un reto Raven, ¿vale? Pero ya sé ya en esta sección, entonces pues bueno, no lo veo tanto Igual como quiera ya me puso otro reto, ¿vale? Con lo cual vamos directamente a la Nintendo Switch Para que les explica al demás equipo Y como pueden ver amigos, aquí estaríamos en la Nintendo Switch Ya con el Esfeon por aquí Vamos a llevar con sus compañeros al bueno de Keldeo Que nos estaría ayudando contra los Pokémon de tipo siniestro Muscarada que nos pecan poco eficaz Los movimientos de tipo siniestro y de tipo fantasma Keldeo también los llevamos por los bichos Venoto lo llevamos para evitar los daños de ataques de Pokémon fantasma También para sacar las rocas Vamos a llevar a Weasel para meter pantallas Y al último a Bike Vault para meter la red viscosa Porque si bien es cierto que Espeon no es muy lento, güey Tampoco es aquí la gran cosa en velocidad Y hay muchos Pokémon que nos van a hospedear Scarf y tal Entonces con esto nos aseguramos un poquito más, ¿vale? Y pues nada amigos, ya saben ustedes Si quieren probar este equipo Lo único que deben de hacer es llegar a la meta de 60 likes Y cuando suba el siguiente capítulo de esta serie Ya está listo el link en formato Shodown Y el código de préstamo Y ahora sí amigos, vamos directamente a los combates A ver si puedo barrer con el bueno de Esfeon Y bien amigos, vamos directamente al primer combate Y las cosas ya pintan mal, ¿sabes? King Gambit, amigos No les puedo decir otra cosa más que King Gambit, güey Joder hermano, no, 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 no me gusta esto Voy a empezar con que el dedo por el simple hecho de Si empieza con el chingado filmora ese de los huevos Para intentar meterme la... Bueno, todo lo que termina metiendo un chingado filmora, ¿sabes? Joder hermano, qué castrosidad de Pokémon ese Hirimora, güey Y últimamente me lo estoy encontrando un huevo Que por cierto, también podría meter a Espeon realmente Ahora que lo pienso Bueno, no, porque como me mete un giro mortífero Me va a envenenar y no es algo que me guste Pero bueno, en fin amigos Es lo que va comenzando este combate Me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban Y le den a la campanita A ver, pues va a empezar con Iron Mod Pues de todas maneras no fue para nada Una mala entrada con el bueno de que el dedo, ¿sabes? Yo creo que voy a ir 100% con el chingado Bueno, con mi ataque de agua, ¿sabes? Ya ni me acuerdo con cuál lo llevo, güey Creo que lo llevo con Sur, si no estoy mal, güey Me da igual todo, ¿sabes? Porque si no, este güey nos puede terminar barriendo Y no es algo que me haga especial gracia e ilusión La neta, güey Si lo quiere cambiar, pues que lo cambie Y que me meta al que quiera Y que se lleve un daño de gratis A eso a que le esté prediciendo yo Y termine yo follado, ¿sabes? Vale, excelente Lo cambia, lo cambia, lo cambia Muy, muy bien ¿Qué le pasa a ese estúpido? Se agradece la neta que me meta a Filmora, güey Porque era como que el Pokémon que yo no quería Que me fuera a hacer un desmadre, güey Pues miren, si me mete a Filmora ya directamente A morir, güey Pues yo estoy bastante contento No entiendo muy bien por qué putas me metió a Filmora Supongo que pensó que iba a tirar un... ¿Cómo se llama? Un... Un viraje O sea, porque no es locura llevar a aquel dedo con viraje, güey Porque ganas Momentum y tal Entonces ese güey ha de haber dicho No, pues me va a atacar con viraje Va a aprovechar para cambiar y tal, ¿no? Pero pues no, amigos No le acaba de salir la jugada Y yo la verdad es que estoy demasiado contento Porque era el Pokémon que más me jodía del rival Más que nada porque me podía sacar las rocas Y todo lo que yo quisiera Bueno, todo lo que él quisiera, ¿sabes? Ojo también que hay por ahí un jodido Torterra Que nos puede reventar lo que no está escrito, ¿sabes? Joder, hermano Pero bueno, de momento empieza bien el combate Lo bueno, empieza bien el combate Lo malo, espero ni siquiera ha salido a escena, ¿sabes? Va con Torterra A ver, Torterra, hijo mío Torterra, hijo mío Ay, es que... Es que le podría meter... Bueno, de hecho le voy a meter un tajo aéreo, güey Y me la pela todo, ¿sabes? Porque si no, no puede barrer el Torterra Y no es algo que me haga especial, gracias Bien, pues ahora supongo No, que se va a retirar este, güey Se va a retirar, amigos Ya le estoy viendo venir que se retira, ¿eh? Bueno, supongo que como mínimo va a retirar al Torterra, ¿no, güey? Porque, güey, le meto otro tajo aéreo Y se va a la mierda del puto Torterra, ¿sabes? O al menos es lo que yo pienso Pero no sé qué va a hacer, la neta Me da dudas, güey Si sí lo irá a cambiar, güey Y no lo cambia Pero ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo cambias? De verdad, de Dios, hijo mío Es que tiene pedrada, ¿sabes? Y con pedrada sí que me va a hacer bastante daño a mi Baikable Con lo cual, no sé yo si meter aquí cosillas No sé, amigos Tengo mis dudas, güey Porque no te da por stab Que es la parte positiva, ¿sabes? O sea, menos de una piedra, la neta No sé, amigos Sería mucho jugar Mira, me la voy a jugar, güey Vamos a meter el Red Viscosa Y aquí este güey tiene dos opciones Vale, va a cambiar a la Torterra No tenía un muro mágico, ¿verdad? Porque te imaginas que ahora llevaba un muro mágico Y me quedo con cara de estúpido Vale, pues no No llevo un muro mágico Saca a Iron Mod ya de ya, amigos Bueno, pues dijo Si no te barro con uno Te barro con otro, ¿vale? Bueno, este güey trae un equipo Para barrer absolutamente a todo el mundo En fin Pues yo creo que me voy a quedar Y voy a tirar un estimadísimo voltio Cambio, la neta, güey Y ya de ahí, pues Ya veo que me va a hacer el chingado Iron Mod, ¿no? Yo creo que sí Vamos ya de ya con el voltio cambio, ¿vale? Va con el sustituto Vale, está bien Porque le vamos a tumbar el sustituto Sin que nos haga absolutamente nada Lo único malo A ver, quiero ver quién es más rápido Si un Iron Mod O un estimadísimo O un... Espérame, es que estoy buscando Un Speon Porque la neta no me acuerdo De la velocidad de ferropulilla Porque si no le meto a mi Speon Tiene 110 Joder, güey Creo que tenemos la misma velocidad de base ¿Verdad, güey? No, no me digas eso, güey No me acuerdo que se bosteó Con la energía potenciadora, güey Tenemos 110 Me la juego, amigos Nos la jugamos A que somos más rápidos Que el puto... Que el puto este, güey Me la voy a jugar, amigos Me la voy a jugar Así de puto loco estoy, amigos Así de... Güey, qué pendejos Este es tonto Señoras y señores Este tío es imbécil Qué pendejo soy, güey No, güey No sé por qué Como estoy tan acostumbrado A usar Speon con Psíquico, güey Pensé que iba a atacar ahora con Psíquico, güey No voy a atacar con Psíquico Me va a meter Un telexplasión de Teratipo Fantasma Y nos vamos a ir a la chingada, güey No, güey No, 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 no No, vaya pedazo de fail, güey Vaya pedazo de fail, amigos Joder, hermano Es que yo no puedo ser más estúpido Porque no se puede, amigos Que mira, hasta suerte estoy teniendo Que el güey no se bostea Güey, les juro que yo pensaba Que tenía Psíquico, güey Ya después me di cuenta Y fue como de No mames, Luis ¿Qué hiciste? Bueno, igual le metemos aquí a Benoto La neta, güey Más que nada Porque me va a pegar Poco eficaz con el Danza Y además somos más rápidos que él Podemos meter un desarme Y ya de ahí vamos viendo, ¿sabes? Joder, güey Ahora hasta pena me va a dar Que vean este chingado fail Que acabo de meterme, güey Es que no me jodas, güey Qué mal fail, güey Ahora es cuando sí se bosteará, ¿sabes? Cuando... Bueno, y no se bostea ¿Pero qué le pasa a este Volcarona, güey? ¿Por qué no te bosteas, Volcarona? Y ese Scars Me lleva la chingada, güey Mira, afortunadamente no se bosteó, güey Porque como... Bueno, y no se sigue sin bostear, güey ¿Qué pedo, güey? Y se queda vivo, bueno, pero... ¿Benoto? ¡Ay, no mames! Lo llevo firme, güey ¿Por qué lo llevo firme, güey? ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡Qué pendejo soy, güey! O sea, ven lo estúpido que... Bueno, yo voy frail tras fail, ¿sabes, amigo? Porque estoy diciendo que el chingado Iron Moth es Scars, güey Cuando vimos que se le activó la puta carga a Quark, güey De verdad de Dios Que yo no sé cómo puede ser tan imbécil, ¿sabes? Joder, hermano Yo no sé, de verdad Este combate no me merece a mí, ¿sabes? Estoy jugando de la burger Ese voy a decir Bueno, este güey es estúpido ¿Cómo va el asunto, güey? Luego meto el fail este de que Mi Cyclist, por alguna extraña razón, lo llevo firme Y no lo llevo, este... Miedoso No, miedoso, no Alegre, güey Y me quedo con cara de estúpido, ¿sabes? Mira, afortunadamente mi oscarada sí lo llevo a Scars, güey Y vamos a poder matar al menos al puto Iron Moth, ¿sabes? Joder, hermano Y ahora meter a Ninetals Y intentar hacer una barrida, ¿sabes? Pero lo que me está pasando hoy Nunca... Creo que nunca había tenido fails tan grandes, ¿eh, güey? Joder, bueno Y más que... O sea, y es que ni siquiera... O sea, a veces eran fails así como que... Pues por presión o así, ¿no? Pero ahorita estoy jugando bastante tranquilo Literal llevo las de ganar, güey Porque le estoy desmadrando a cada uno de sus Pokémon, güey Y sin encambio, güey Estoy cometiendo cada error tan más grande Que es como en plan de, ¿qué pedo, güey? Güey, les juro que ahorita yo dije, ¿qué pedo? Pero yo me acuerdo que el chingado Cyclesar es rapidísimo, güey Dije, ¿cómo es posible que sea más rápido el chingado volcarón ese futuro? Y ahora de repente me mete al jodido Torterra, güey Bueno, la verdad es que como me mete a Torterra Yo voy a meter el Velo Aurora y me da igual, güey Si me mata o que haga lo que quiera el puto Torterra, güey Como quiera después voy a seguir siendo más rápido Porque al final del día cayó en la red viscosa Tiene 121, güey, por eso les digo Va con el Pedrada que me quita entre 2 y 3 PS Entre 2 y 3 PS Bueno, y ahora me mete a golpe crítico, ¿sabes? Joder, hermano Bueno, eh, Torterra Eh, bueno, pero ya para, ¿no, güey? Es que ahora, güey, yo quisiera Es que quiero que entre mi espeon a hacer algo, güey Y si no, no va a ser ni madres mi espeon, güey Ay, güey, ¿y ahora yo qué hago? Es que tampoco quiero entrar a que me mate este perro, ¿sabes? Pues voy a tirar Forza Lunar nada más porque sí, ¿sabes? O sea, yo sé que no lo voy a matar ni de broma y tal, güey Pero yo quiero que me mate, ¿sabes? Por favor, mátame Es que no me va a matar el puto Torterra, güey Bueno, golpe crítico Igual y si me mata, güey Vamos, mátame, 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 mátame 3, 4 No mames, me va a dejar vivo en serio, güey Me quedo a 7 de vida, güey Me lleva la chingada, güey Ay, güey Es que no quiero matarlo, güey Vamos, bueno, sí, no quiero matarlo, güey Vamos con la otra vez, güey, para que me mate Por favor, mátame, puto Torterra Y que al menos mi chingado, este, el Speon, güey Se lleve a un Pokémon, ¿sabes? Va con el Pedrada Vale, ya está Me mata, ¿vale? Que es lo que queríamos Entonces Ahora no sé qué hacer realmente Porque lo que le queda por atrás, güey Son cosas muy, muy tochas Entonces podría decir que el Pokémon más estúpido que tiene Y saben qué es lo peor, güey? Que como meto la nevada El chingado Sol Matinal Me va a quitar No voy a curarme tanta vida, güey Mierda, güey Bueno, pues voy a tirar de vez o drenaje, ¿vale? Y ya de ahí voy viendo Bueno, pues primer Pokémon que se mata a nuestro Speon, ¿vale? Yo sé que es un pinche Torterra Viene en la mierdísima Y a dos PS, güey Pero Acabamos de matar a un Pokémon Con nuestro estimadísimo Speon Que eso ya es bastante, la neta Vale, se va la nevada Con lo cual ya nos podemos curar con el Sol Matinal Ahora sí, ¿sabes? Porque si no me iba a curar una puta mierda Y es algo que no me iba a beneficiar Para absolutamente nada A ver, le queda Dragonite Le queda el King Gambit Y de ahí no me acuerdo quién Y le queda Cloyster Si no estoy mal Con lo cual Ojo, cuidado con lo que le queda por ahí Porque le queda puro atacante físico Con lo cual yo creo que este va a ser un pedazo de fail, güey Y sobre todo por mis cagadas, güey Va con el King Gambit Joder, hermano Ya en serio tan rápido King Gambit, güey Y ahora es cuando lo llevará con competitivo Y me quedaré con cara de imbécil Ah, vale Al menos lo iba a... Y, güey Justo asaltó la habilidad Y dije No mames, güey No mames Bueno, pues me voy a tirar un Paz Mental, güey Y que me tire el golpe bajo, güey Y como se tira un Dance Espada, güey Pues ya valió, verga Como esta situación, ¿sabes? Vamos Pinches feo, güey Estoy teracristalizando y tal Porque soy consciente Que de igual forma Con los Pokémon que le quedan atrás Tampoco es que pueda yo hacer tanto, güey O sea Un Cloyster, güey Con encadenado, güey Bueno Sí le podría hacer algo realmente a Cloyster, ¿sabes? Pero tampoco tanto Porque me pega la física A ver, vamos a ver Bueno, y no me atacó con eso que yo esperaba Va con el genufendiente Que no me debería de arrementar Hostia, como pega, güey Pero, ¿qué te pasa, King Gambit? Y es que ahora me va a meter un pinche Cabeza de hierro, güey Y me va a mandar a la chingada 1243 veces Vamos con el beso drenaje Y se viene el primer fail de Speon, güey Bueno, pero este Más que fail de Speon O sea, vean la pedazo de piña Que le metí a un King Gambit, ¿sabes? Más que fail de Speon Bueno, igual No, no aguanto Ni de broma, ¿sabes? Yo ni de broma aguanto, güey Es que, güey Se la pela a King Gambit Que esté el reflejo activo, ¿sabes? Se la pela a 45 manos Dice King Gambit Güey, o sea que me pegó poco Y casi me reventó Es que ese bicho Es demasiado bicho, güey Ese bicho Es demasiado bicho Puto King Gambit De los huevos, güey Y espérate que perdemos el combate Por estar haciendo el estúpido, güey Y cosillas, ¿sabes? Vamos con el sable místico Va con el golpe bajo Que no me va a matar lógicamente Además, bueno, pues miren Afortunadamente Ahora sí hizo su función Hostia Ya ni me acordaba del justic... Bueno, pero da igual Hostia, ya ni me acordaba del justiciero Todo contento, güey Después fue como de Sí, güey Pero pues ataco por la parte especial, güey No por la física Entonces es como de que me la pela un poquito Si se me activaba o no Se me activaba esa madre, güey Y ahora viene el puto Dragonite, güey Ay, Dragonite Pues tajo aire, ¿sabes? No me queda de otra, güey Y esperemos retroceder O hacer algo, güey Porque como se empiece a bostear Ay, como se empieza a bostear El Dragonite que nos barre, güey Ay, no mames Ya ven, amigos Y todo por estar haciéndole estúpido, güey Porque aquí era para que tuviera Yo vivo a mi chingado Este... ¿Cómo se llama? Joder, güey Va a seguir a los danzas dragones No, pues me va a reventar, güey Me va a reventar este desgraciado Me va a reventar lo que no está escrito Y ahora es cuando lo llevará como con respiro Y me voy a quedar con cara de imbécil, güey Es que no le quito nada, amigos Es que no le quito una puta mierda, güey Ya, Dragonite Acaba con mi sufrimiento terremoto, güey Pues a la chingada que el deo, güey A la chingada que el deo Y todos mis Pokémon, amigos Y es que lo peor es que como es un Pokémon de tipo volador, güey Pues no me termina pegando... Bueno, miren Afortunadamente tenemos al chingado Bykabult Y podemos aún hacer algo, güey Si Bykabult hace las cosas bien, amigos Si Bykabult se pone a... O sea, si le tiro este chispazo Y lo termino, este... Paralizando Podemos hacer algo, ¿vale? Vamos, por favor Paraliza Bykabult Paralízalo, güey No, no paralizamos Pero creo que no me mata de otra cosa, güey Bueno, a menos que te la cristalice Ahora sí que siento que me puede llegar a reventar, güey Por favor, güey Va con la velocidad extrema que no me mata Joder, güey Cómo pega el puto Dragonite Vamos con otro chispazo, güey Que lo pudo haber paralizado Y nos pudo haber beneficiado mucho, ¿sabes? Pero bueno, en fin Bykabult aquí haciendo que no perdamos este combate Bueno, pues el combate este que pintaba de repente muy fácil De repente pintaba imposible, güey O sea, ahora tiene un final que... No sé yo quién va a ganar, amigos Lo digo más que nada Walking Wake Y... Alguien me dice por qué putas Estaba yo pensando en que quedaba un chingado O todavía le queda Cloyster, güey Aparte de este La neta que, bueno, la parte positiva es que se va a botear el ataque especial, güey Porque como estaba la red viscosa Era imposible que se boteara el otro Pues no me acuerdo por qué putas Estoy pensando en Cloyster, güey La neta Hostia que, bueno Lógico que iba a ser más rápido que yo, ¿no, güey? Lógico que iba a ser más rápido que yo, amigos Pues se viene Últimos turnos, amigos Últimos putos y chingados turnos, güey Tenemos el cara Antoña Y no sé si ir con el chingado cara Antoña Dejarme no me conviene Truco floral Es stab A ver, vamos a hacer cuentas, ¿vale? Estos son 90 por 2 Ah, pero da igual Tengo stab, güey Tengo stab por el chingado este mutatipo Bueno, sí, por el mutatipo, güey Y a la mierda walking, güey No mames Lo aguanta, güey Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Lanza ya más, vale Excelente Por el estimadísimo multatipo No nos va a terminar reventando, güey Y ahora si no fallo el cara Antoña Ganamos, amigos Si no fallo el puto Vale, se retira Güey, pero qué haces Que tenías una mínima oportunidad de ganar, güey Bueno, pues nada Nos llevamos el primer combate Aunque es feo, no hizo ni madre Y todo por mi culpa, güey Bueno, pues vamos ya de allá Un segundo combate Y bien, amigos Ahora vamos contra un team de lluvia, güey Ay, la desgracia me persigue, güey La penches desgracia me penches persigue, güey Jope irmao, güey Mira, la parte positiva es que este combate Puede estar bueno, eh Porque le puede estar quitando la... ¿Cómo se llama? El clima bastante seguido Con la nieve y tal, güey Pero, a ver, este combate Creo que realmente va a ser un verdadero combatazo, güey Joder Pues los veo a que comience, ¿vale, amigos? Y bien, amigos Como pueden ver Va a empezar con el bueno de Scissor Supongo que para rotar con un ida y vuelta, ¿no? Da igual, eh Yo voy a meter Red Viscosa Ya de ya Y que él haga lo que quiera La neta, güey Hostia Bueno, no, 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 no No hagas lo que tú quieras, güey No hagas mejor lo que tú quieras, güey Que era broma, brother Era broma ¿Por qué te lo tomas tan en serio, güey? Güey, de verdad Que la gente se toma las cosas muy en serio Le digo Haz lo que quieras, güey Y se tira un Dance Espada Ahora va con el desarme, güey Su puta madre, güey Por favor Dime que lo vas a paralizar, Bykabolt Dime que lo vas a paralizar Por favor, Bykabolt Por favor, güey Paralízalo, güey Paralízalo No lo paralizamos, güey Me lleva la chingada Bueno, pues primera Primer Pokémon que se va a ir a la chingada ¿Sabes? Pues adiós, Bykabolt Te vas a la mierda, güey Ahora debo de tener especial cuidado De que no me quiten La Red Viscosa, ¿sabes? A ver Lo malo es que tiene Giro Bueno, aunque tuviera Despejarme daba un poquito igual ¿Sabes? Pues nada No nos queda otra más Que el Deo, güey Que tenemos el estimadísimo ¿Cómo se llama? La Focus Rush, güey Y aparte me va a pegar Poco eficaz y tal Entonces, pues bueno Es lo que hay A ver, ¿a quién me podría meter? Voy con Sur, por ejemplo, ¿vale? Me da un poquito igual Va con el puño de bala Y bueno, al menos Le vamos a matar al primer Pokémon, güey Me acaba de meter Una pedazo de piña, güey Y ahora Lo único que yo no quiero Es que vaya a quitar La Red Viscosa En ningún momento, ¿vale? Es mi único ¿Cómo se podría decir? Mi única misión En esta vida, ¿sabes? Que no quite por nada Del mundo La pinche Red Viscosa Y a ver Witsi Witsi Araña, güey Bueno, me va a meter Su Red Viscosa, güey Eso Es que, güey Puedo 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 meter a Speon, güey Pero como me tire Algo feo, güey Esto va a estar feo Me la juego A que me va a atacar, güey Me la juego, güey Vamos con el Sur, güey Y a ver si me ataco O a ver qué virgas Va a ser Witsi Witsi Araña No ¿Cómo me meten La Red Viscosa, güey? Teniendo yo cosas Por detrás, güey No, 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 no Eso no me lo esperaba Para absolutamente nada Bueno, vamos con Venoto Y ya, ya Giro rápido, ¿sabes? Ni me la pienso dos veces, amigo Ni dos veces me la pienso Ahora es cuando me mete El chingado ¿Cómo se llama? El giro rápido Y ahí sí vamos a estar Bien en la chingada, güey Va a sacar a Witsi Witsi, güey ¿Y ahora quién me va a meter, güey? Como me meta Al Colmilargo Vamos a estar Va con el toilet Este, güey Vale, es el chingado Pelicano, güey Güey, se me quedó Esa madre, güey Bueno, no Bueno, no sé Si ustedes se van a dar cuenta De qué mierda Quise decirlo, ¿sabes? Vamos con el desarme, ¿vale? Por si acaso se le ocurre Meter a Vasculegion aquí, güey Vamos Vasculegion En 3, 2, 1 Tristy ¿Por qué Tristy? Ni siquiera me acuerdo Qué puta significaba Tristy, güey Bueno, acá hay en la red Viscosa Con lo cual va a ser Más lento que nosotros Se va a llevar Una piña del desarme Y eso, hostia ¿Acaso no lo viste venir? Que lo reviento, eh, güey Que lo reventamos Era cinta elección, ¿sabes? Y ahora me la puedo jugar Me la puedo jugar Inclusive a tirar un giro rápido No, va a ser más rápido Que yo, ¿verdad? Quería tirar giro rápido, güey La neta Eh... Me la juego Es que después No voy a poder tirar otra cosa ¿Sabes? Bueno, de hecho Que aquí La jugada más segura Sería meter a Wizzal, ¿sabes? Meto a Wizzal Y no Le cambio el clima Con lo cual Aunque me pegue un envite acuático No me va a reventar Tenemos la defensa subida Por el simple hecho De ser un Pokémon De tipo hielo Estando bajo la nevada Entonces creo que sí Esta es la jugada Más inteligente que tenemos Y lo malo es que Nuestro Esfeón Sigue sin hacer una puta mierda, güey Va con el viraje ¿Ok? Y ahora lo malo Es si me mete Al chingado Bueno Bueno, sí Al chingado Con mi largo Porque va a sacar La red viscosa ¿Sabes? Y es algo que no me Llama para absolutamente Nada la atención, güey Joder, güey A ver, ¿a quién me termina sacando? La neta Tengo mis dudas Ah, vale Va con el chingado Oh, vale Para que no pueda yo meter El... El... ¿Cómo se llama? El... Velo Aurora, ¿sabes? Vale Bien visto Por su parte de este, güey Voy a meter a Benotto Y quiero ver si puedo llegar A meter la... Bueno, porque en este caso Este güey ya no va a meter Aquí tan fácil Al chingado Vasco Legend, ¿sabes? Porque ya se acaba de dar cuenta Que sí predigo Que este güey no es como... O sea, que no soy así En plan de Ah, pues te mete este güey Y ya es como baiteo Nada más, ¿no? Para absolutamente nada Vamos con Benotto Que nosotros no caemos En red viscosa Va a sacar al toilet Y va a meter Yo creo que al colmilar, güey Wichi, wichi araña Perdió su telaraña ¿Por qué mete a Wichi, wichi? Pues la neta es que no tengo La más mínima y puta idea, güey Pero yo bastante contento Y espero Ahora sí poder meter El giro rápido, ¿vale? Porque ahora este güey No... O sea, sabe que le puedo tirar Un desarme, ¿sabes? Con lo cual no... No va a meter tan fácil Al Vasco Legend, ¿sabes? Esta es predicción De la predicción realmente Joder, güey O sea, no es como que La jugada directa, ¿no? O sea, yo estoy Deduciendo que como en el turno pasado Le tiré un desarme Ahora este güey me va a predecir Y va a decir No, pues ahora no te meto A Vasco Legend, porque si le meto A Vasco Legend Me lo va a reventar Y no me va a gustar Para absolutamente nada, ¿vale? Esa vendría siendo la idea A ver si nos sale Por favor no metas A Vasco Legend Que era el Chirstie Va con Tusco Y vale Este es el chingado Este es este perro, güey Este es este perro, güey Que cae en red viscosa Y pues mira Menos de una piedra Le vamos a... Vamos a sacar La red viscosa De nuestro lado Lo malo es que Ese güey también va a sacar Su red viscosa Y lo lleva Con casco dentado No me gusta Bueno, pues yo creo Que aquí realmente Lo que más me conviene Sería meter a Wizzal Para meter el Velo Aurora Y este güey O sea, va a decir Pues es que a mí me conviene Más esto Porque al final del día Ah, pero Igual y ahorita Me la juego Un liofilización Eh, güey Igual y ahorita Me la juego Un liofilización Es que Es que este güey Lo que va a pensar ahorita Es que, güey Después nada más Me mete a su Wich Wicharaña una vez más Y con eso ya estaría Chingado O sea, ya no le puedo Meter yo la red viscosa ¿Sabes? Vamos con un liofilización En predicciones De que me meta El chingado Pelipper Prediciéndome el que Yo voy a meter El Velo Aurora ¿Sabes? Joder Con las predicciones De las predicciones De las predicciones ¿Sabes? Que, güey Es que aquí realmente El que me Por lo que necesito La red viscosa Es por el Vasculegion Amigos Porque si no Vasculegion Me va a reventar A menos que me No sé yo Bueno Igual y con Velo Aurora Si puedo aguantar Eh, güey Vamos Méteme al chingado Pelicano Para que te reviente Ahí está Pelicano, güey Que es que Otra vez te la he vuelto A liar, amigo Que me estás jugando Muy lineal Y te estoy reventando, amigo Yo lo siento mucho Pero te estoy reventando Lo que no está Dito, güey One hit cayó De onliofilización Última mes Que nos mete Su prima Con lo cual Ahora ya podemos Controlar la velocidad Del Vasculegion Muy bien, vale No dicho Aún se hace Bastante en la espera Del chingado Otro güey Pero bueno, en fin Vamos a tener huevos O no vamos a tener huevos Vamos a tener los huevos Vamos a tener huevos De meter al chingado Espeon, güey Para que él se autometa A la red viscosa, amigos Esta jugada Es más crítica De lo que ustedes Pueden llegar a creer, amigos Por favor, güey Méteme la red, güey Méteme la red, güey ¡No! ¡No! Me hizo la predicción, güey Joder, güey La parte positiva Es que soy más rápido Que tú, amigo Entonces, pues Digo yo que de un beso De drenaje Me lo cargaré, ¿sabes? Vamos, mátalo Vale, excelente Miren, amigos Se mató otro Pokémon Es feo, güey No mames, güey Justamente ahora Sí me hizo la predicción De este perro, güey Mierda Bueno, pues para que vean Que el jugador rival También juega bien ¿Sabes? Que no es aquí Un jugador malardo Y tal, güey Joder, güey Lo bueno es que ahora Le puedo cambiar el clima Con el 90 del Zalola Cada que yo quiera Bueno, cada que yo quiera Pues ya cuando lo meta Este güey Ya no me va a hacer Absolutamente nada Va con Tearste Una vez más Cosa que pues No es algo que me haga Especial ilusión Porque me estaría reventando Pero por eso voy a meter A mi estimísimo Wizzle Y a ver No sé si me irá a matar De dos envites acuáticos Pero como quiera Una vez yo metiendo A Wizzle, güey Ya voy a ser más rápido Con todos mis Pokémon Prácticamente que el chingado Tearste Ya sabemos también Que ya no tiene su objeto Con lo cual estamos Muy, muy bien Me mete el viraje Va a cambiar Y ahora a ver A quién chingados nos mete Güey Es que tengo que poner Estos combates A pesar de que el chingado Es feo No haga nada, güey Bueno, es que no hace nada Pero por... Bueno, es que no han sido Bueno, en el primer combate Sí, pero aquí han sido No tantos feos Realmente va con el Epilepsia Z Que va a ser más rápido Que yo Pues ve el Aurora Y me da igual, ¿sabes? Va con el triataque Ojalá y aguantar Azul full detentivo especial, güey No aguanto una mierda Quiero ver cuál es La velocidad del chingado De este güey, ¿vale? A ver Por y gonceta Por y gonceta Según yo es como de 90 Lo malo es que lo puede Llevar Scarf Y si lo lleva Scarf, güey Ya me estaría reventando A mi Esfeon por esa parte De igual forma Esfeon no le va a dar One hit que yo Ahora que lo pienso Con lo cual yo creo Que aquí lo más inteligente Sería entrar Por ejemplo Con el... Con el Benotto O con el Miscarada Vamos a entrar con Miscarada ¿Vale? Voy a entrar con Miscarada Y es que, güey Va a aguantar un... Güey, es un beso drenaje de mierda No lo voy a matar Lógicamente, además Así que vamos ya de allá Con el I de vuelta Pegando lo más fuerte posible A ver si lo cambia A ver si me mete... No sé, pero Realmente este combate Lo tengo ganado Lo único malo Es que pues No voy a terminar Barriendo con mi chingado Esfeon ¿Vale? Que es lo único Que yo quería en esta vida A ver Y váter a cristalizar ¿A qué teratipo? Pues su puta madre sabrá ¿Sabes? A teratipo normal Bueno, pues ya les digo yo Que los triataques De este desgraciado perro Gracia Lo que es gracia No me van a hacer, amigos No me van a hacer Absolutamente Nada de gracia Los triataques De este perro, güey A ver Le quito demasiada vida Pero es que no lo voy a matar Es que ese drenaje Tiene una potencia De mierda ¿Sabes? Podría sacrificar Inclusive aquí a Benotto La neta, güey Que vendría siendo El eslabón más débil Del equipo Y ya de ahí Ver qué hago, güey Va con el triataque Lógicamente Además Y es que, güey No, 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 no No, no, no voy a poder Bueno, encima Me mete golpe crítico Pobrecito Benotto Acaba de morir 40.226 veces Tiene 70 De defensa base, güey Pero Yo creo que no me lo cargo Ni de broma, eh Yo creo que no me lo cargo Ni de broma Con el chingado Espeón, güey Joder, hermano Es que no me voy a poder Hacer que se luzca El chingado Espeón ¿Sabes? A ver ¿Y aquí qué hago? Yo Pues hable místico ¿Sabes? Y me la pela todo Soy más rápido que tú Y me la pela ¿Sabes? Vale Para tu casa Epilexia Z Bien, pues un Pokémon menos Y ahora, pues O sea, lo dicho Tengo ganado el combate O sea, yo Mi presión no es por ganar el combate Mi presión es por el chingado Espeón Que no hizo Una puta mierda, amigos No hizo absolutamente Nada Nada de nada Que hizo este güey Va con Tirste Tirste que voy a ser más rápido que tú Pero igual Y no te mato Para que te pueda matar Bueno, vamos a Vamos a hacer que nuestro chingado Espeón Haga algo, ¿vale? Voy a atacar contra la explosión Con el simple Hecho de que me maten a Miquel Deo, güey Entrar con el Espeón, güey Y reventar a Tirste Bueno, o sea Sí, a Tirste, güey Y después al otro, güey Va con el invito acuático No, no, no te mates, güey No te mates, güey Por favor No, no mames ¿Cómo no me vas a matar, güey? ¿Cómo no me vas a matar, güey? Para una puta vez que necesito Que me maten, güey Y no me matan, güey Mátame, cabrón, güey Mátame, cabrón, güey Que yo necesito Vale, vamos con la explosión Que este güey se piense que soy estúpido ¿Sabes? Hay que decir, güey ¿Pero por qué putas me tiraste la explosión? ¿Sabes? ¿Y tú por qué tiras el invito acuático, güey? Deberías de tirar Yo qué sé, güey Cualquier otra cosa, güey Cualquier otra cosa Te serviría más que el chingado En invito acuático, ¿sabes? Bueno, pues Nuestra última prueba Va a ser con Espeón Contra el chingado Otro güey, ¿sabes? Que a ver Eh, no Sí, lo voy a Es que estaba pensando Dije, si me tiró un sol matinal Pero de qué me serviría, güey Si me estaría reventando después Vamos con el beso drenaje Y a la mierda el Tearsty, güey Y ahora ya solo nos quedaría El chingado Colmilargo Vamos a teracristalizar Y a pegar lo más fuerte posible Igual y hasta le estoy cagando En estos momentos Porque como el chingado Colmilargo Se empieza a tirar giros rápidos Vamos a tener un Gravísimo problema, amigos Bueno, ya tenemos realmente Bastante vidita, güey Y ya les digo Que pegando por esta Vitar, güey Tampoco es poco el daño Que le vamos a hacer A nuestro estimadísimo Tuskoy, el ermitaño Lo dicho Me duele un huevo Porque yo quería barrer con Sveon, güey Yo sé que tranquilamente Se puede barrer con Sveon, güey Pero en esta ocasión Pues, güey No tuve ni siquiera turnos Para bostearme Ningún combate Me emprendí a combates Muy agresivos Y encima, güey Si a los combates agresivos Le sumas mis fails Que tuve en cada combate, güey Pues mira No llegamos absolutamente A ningún lado Lógicamente además Que me va a meter un terremoto Y me va a reventar la cabeza ¿Sabes? Joder, hermano Vamos con el beso drenaje Yo creo que le doy Doskits cayó La neta Eh... Hostia Prácticamente one hit cayó Para que vean Que no es poca cosa Lo que pega el chingado Sveon, ¿sabes? Joder Con el casco adentado Es que gracias al casco adentado Siento que me va a matar Vale, desarme Bueno Que si va a matar a alguien Que va a matar a alguien Bueno, o sea Se mató a tres Pokémon, eh La neta No es un mal trabajo Para absolutamente nada El estimadísimo Sveon Lo dicho Es que Sveon Tiene esa particularidad Y siempre contra los Galvantula, güey Que te debes de jugar Un pinche volado A que te meten La red viscosa O a que te van a atacar Con un estimadísimo Zumbido Con un trueno, ¿sabes? Siempre, siempre pasa Esa situación Que por cierto Lo hizo bastante bien Realmente para los pedazos De fails que me marqué yo Porque, o sea Aguantar un zumbido Por stab de un Galvantula Ya les digo yo Que tampoco es poca cosa, güey Darle prácticamente One hit cayó A un Colmilargo Tampoco es poca cosa Sobre todo con beso de drenaje ¿Sabes? Porque, güey De un psíquico Me lo pentilaba este güey Igual, por ejemplo El otro combate pasado Que tuve el fail Del poder reserva En fin, amigos Si, espero no barrió Primero porque fueron equipados A los que me enfrenté Y segundo Por mis pedazos de errores Que llego a tener Siempre en esta vida, güey Pero, pues bueno Realmente estuvieron buenos Y lo que importa Realmente más en esto, güey Es que, o sea El equipo está muy buenardo, ¿eh? Me gustó Está muy divertido Entretenido Tienes cosas para rotar Aquí con ida y vuelta Ida y vuelta Voltio cambio Tienes la red viscosa Tienes el refle luz La neta Bastante contento Y agradecido, güey Y no se dieron Los ¿Cómo se llaman? Los combates, güey Porque Te llegas a enfrentar Otro Pokémon Les puedes meter Las rocas a sí mismos Y tal, güey Aunque realmente Veo que La utilidad más grande De Sveon Pues es realmente Llevarlo Scars Con truco y tal, güey Que llevarlo para barrer Para barrer Si bien es cierto Que sí puede barrer Porque es un Pokémon Rápido y tal, güey Y aparte Pues ustedes vieron Que no pega poquita La situación, güey Pero lo dicho Aquí porque no se me acomodaron Los combates Pero ya saben que Siempre los solemos llevar En otros videos, ¿sabes? Así que pues nada, amigos Ya saben, si quieren probar Este equipo Lo único que deben de hacer Es llegar a la meta De 60 likes Y espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden, amigos Seguidme en Twitter Porque ahí subo Cuando va a haber torneos Ahora sí, amigos Nos vemos en otro video Adiós, Mr. Twix Cuídense, guapos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!